Bueno, el Perú recibe con mucha satisfacción la aposta de asumir para este año la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Bueno, valoramos todo el esfuerzo que ha venido haciendo México en este año y que nos ha permitido avanzar en una serie de áreas que permitan hoy día mostrar logros concretos en la Alianza del Pacífico. En el área de la educación se ha avanzado bastante en el tema de las becas. En el área de lo que es el comercio estamos en el proceso de desgrabación de artículos intercambiables, bienes y servicios. Hemos avanzado con la libre circulación de personas. Y yo creo que en este periodo que le toca al Perú nosotros vamos a trabajar los temas que podemos consolidar como es, por ejemplo, el avance en compartir embajadas en diversas partes del mundo para poder mostrarnos como un equipo sólido. Vamos a embajadas y agregadorías comerciales. Vamos a trabajar también en lo que es el área de lo que dijo el presidente Santos de las pequeñas y micros y medianas empresas, igual que lo señaló el presidente Peña Nieto, porque creemos que es fundamental que este sector de nuestras economías puedan sentirse identificados en la Alianza del Pacífico. Celebramos que a partir del 20 de julio de este año se entre en vigencia el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Este es un esfuerzo de los cuatro países miembros del cuerpo legislativo de nuestros países también que nos han permitido oficializar ya el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Además de las cifras importantes que hemos visto en cuanto a la fuerza que podemos mostrar si nos unimos, creo que cabría destacar los desafíos que tenemos todavía en el área de lo que es no solamente la educación, no solamente el tema de las pequeñas y microempresas, sino en cómo podemos avanzar con el sector empresarial. Creo que es importante darle un mensaje claro al sector empresarial de la importancia de las inversiones que ellos vienen haciendo y que, como dije al inicio de la clausura del foro empresarial, los líderes estamos en las buenas y en las malas con nuestros pueblos y necesitamos que el sector empresarial lo tome así. Y que en una época de desaceleración del mundo, nosotros estamos, los gobiernos estamos expandiendo, impulsando nuestras inversiones, tratando de darle facilidades en términos de trámites al sector privado, pero necesitamos que ellos también mantengan su impulso, de tal manera de que podamos juntos ver este tema de desaceleración como una oportunidad para los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Otro tema que es incontrastable es que, dentro de los bloques regionales de integración que se han venido consolidando, hoy día la Alianza del Pacífico es el bloque más dinámico. Es el bloque que sus cuatro miembros demuestran un liderazgo en el crecimiento económico a nivel regional. Es importante también destacar los avances en política social que cada uno de los países aquí presentes han venido realizando, de tal manera que podamos nosotros, aún en estas épocas duras, seguir reduciendo pobreza y seguir reduciendo extrema pobreza. Entre los desafíos que mencioné en la clausura del foro empresarial, creo que el tema de la infraestructura es un tema que a todos nos toca. Y podríamos ir avanzando en ponernos metas medibles en lo que es, por ejemplo, avance en lo que es saneamiento básico para nuestras poblaciones en el área rural, en lo que es una integración energética, una integración no solamente en temas educativos, en temas culturales, sino en temas que lo sientan la población, que es la conectividad. Lo que ha señalado el presidente Santos de Colombia en lo que es la fibra óptica en banda ancha, es un tema que todos tenemos que tomar como un ejemplo. El Perú, Juan Manuel, está avanzando también en lo que es la integración de la conectividad a través de la fibra óptica. Entonces, como vemos, hay una serie de temas que todavía están en agenda y que los pueblos que esperan de nosotros un trabajo ejecutivo, un trabajo efectivo. También tenemos nosotros que tomar medidas en el tema de en qué momento, bajo qué criterios vamos a abrir la alianza para que entren nuevos países que quieren asociarse. Y qué rol tienen que jugar los países observadores que hoy día suman 32 países y de los cuales hay 10 países que están ya trabajando con nosotros en mesas de trabajo. Asimismo, creo que es importante reforzar los equipos que tenemos hoy día en los jefes de Estado para que también los ministros de Economía y Finanzas tengan un espacio de participación como un ente de asesoramiento para la Alianza del Pacífico. Es decir, hay muchos temas todavía que avanzar y nosotros nos comprometemos como país a seguir trabajando y tomando la aposta que nos viene dejando Enrique para que este esfuerzo que se ha venido acumulando desde el año 2011 siga mostrando que es uno de los espacios de integración más dinámicos en el mundo, no solamente en América Latina. Con estas palabras, declaro inaugurado la sesión de jefes de Estado.